¡Hey! ¿Qué tal gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí Barberios Barre Paja 78 En un gameplay El cual hoy os traigo Simplemente para que echéis un vistazo El Far Cry Blue Dragon Es un juego muy ochentero A mi me gusta mucho Porque me recuerda mucho a mi época Cuando era pequeñito Y nada Vamos a meterle caña Para que veáis de que va No pongo la música Porque la música es muy ochentera Pero No la quiero poner por si tiene copyright Y rollos de estos Pero es una pasada Es muy ochentero Vale, perfecto Aquí como podéis ver El pedazo mapa que tenemos Que he estado liberando He estado jugando yo a mi rollo Es una mezcla entre el Far Cry 3 Y... No sé Y juegos de los ochenta Muy ochentero Aquí damos munición Convoca la plague Ahora tenemos que ir aquí Haremos viaje rápido aquí De bueno Que tenemos viajes rápidos Lo cual es De agradecer La verdad Porque es que si no Por el camino Yo me entretengo ¿Sabes? Tengo esta arma Tengo Tengo varias Aquí podéis ver Tengo una escopeta Tengo una pistolilla En silenciador Ganadas Ganadas Faja el tron Tenemos francos Flancotiradores ¿Veis? Aquí tenemos esta Tenemos Esta 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 La cobra con Ahora creo que me voy a poner el arco No sé si poner el arco O quedarme con la metralleta Que tengo Soplete y este ¿Vale? Vale Pues vámonos Hacer esa misión principal Que vemos ahí También me gusta esto Porque es tipo Far Cry Saqueo No simplemente pasando por arriba Los saqueas Cosa que me parecía Una burla Lo que han hecho Con el Far Cry 6 Eso de solo tener que pasar Por el Siena Ahí estamos De la saca Yo por mi cuenta Ya iré Liberando Para animales Vale la pena Más Una escopetilla Nada Súper rápido Esto Mirad A ver Voy a enseñaros El personaje Manual Este soy yo Rex Power Cult Este era mi jefe Y este Y este El coronel Ix Gohan El malo de la película Y la doctora Elisabeth Darling Verónica Elisabeth Verónica Darling Que parece ser Que está por mí No sé Vamos a ver Corre Solo se abre Para el que es Digno Ese sitio Tiene propiedades Increíbles La sangre De dragón Se sobrealimenta Ahí dentro Así que sospecho Que es un centro De líneas Ley Vamos Si crees En las teorías Del loquier De alineaciones De solsticio Y por eso Emite tanta energía Ten cuidado Rex Ese sitio Está lleno Nos vamos a meter En una puerta Que se ve Que es una puerta De estas mágicas Como podéis ver Por delante Por detrás Pero seguro Que si entro Entraremos A otra dimensión No me voy a detrás Está a punto De dejar atrás Un mundo abierto A ver Acceder A la isla Ni más aventura Hasta que hayas Dado una paliza A Sloan Es la última Vamos Quieres seguir Vamos allá Sloan Sloan Tic Sloan Solo sobrevivirán Al ladrito de sangre Quienes sean dignos Del premio ¿Qué le ha pasado A mi equipo? Desconocidos Prepárate A luchar A mi equipo Coge un arma Y prueba Tu fuerza Nueva arma Localizada Una mierda Pistola Un esqueletor Muy ochentero Tío Este juego Es una remasterización Que han hecho Vienen zombis A por ti ¡Loco! 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 Vamos Los mato ¡Masakra! 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 ¡Holy! ¡Masakra! 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 Cúrate, tío. Cúrateee. Hostia puta. Dos. Cúrate, tío. Cúrate, tío. Cúrate, tío. Vámonos. Corre, hermano. Mira, si tengo botiquines por aquí, tú. Que vengan. No lo has hecho mal hasta ahora, pero esto es solo el principio. Bueno, por la vez. He localizado una salida. Vámonos. He detectado un arma nueva. Ay, sí, por Dios. ¿Cree que puede llevarse a tu premio? La muerto, no lo perdían. Destriba. En las sinabilidades. Momento. Cuánto. Quién es. Dispara a los zombies a la cabeza No es la primera vez que mato Espero que no sea la última Que venga, que venga ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Es una masacre, eh, tío. ¡Mueve bien, totito! Muy bien, supongo que tendremos nueva arma, hermano. Espérate que me cure. Cogemos otro botiquín, así mucho mejor. Vamos a ver... Detectada nueva arma. ¡Ay! Arma nueva detectada. ¡Mueve bien! 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 ¡Te juro! ¿Quién está ahí? ¡Oh! ¡Qué bueno, dude! ¡Veníte, veníte! ¡Ah! La estela de la muerte ¡Ah, sí! ¿Qué ha pasado, hermano? ¡Tú ganas! Por supuesto que yo gano ¿Qué te quedas, idiota? Que ibas a ganar tú, retrasado Y pensaron y soñaron ¿Vale? Pues nada, pues vamos para allá, no hay maletines, botiquines... Aquí debería haber algo, ¿no? Un maletines, botiquines... ¿Veis? Esto me recuerda mucho a Far Cry 3 Llegas a la estela de la muerte... Llegas a la estela de la muerte... ¡Eres un guerrero! ¡Has demostrado ser digno del premio! ¡Margamos a la estela de la muerte... ¡Vamos a la estela! ¡Ahorita de poder! ¡Sí! ¡Yo tengo el poder! ¡Es muy... es muy... es muy... es muy... tengo el poder como He-Man, tío... Tengo la estela. Hora de mandar a Slown a la camita y a robarlo. A dos metros bajo tierra. Esto es la estela de la muerte. Me siento fuerte. Cuidado. Tu temperatura corporal ha subido. ¡Hija puta! Estoy ardiendo. Tu cuerpo nunca había soportado tanta energía. Debes enseñar a tus sistemas nervioso y muscular a canalizar la estela de la muerte. Spider, debería ponerse esto él y hacerlo conmigo. Si no puedes hacerlo con él, Rex, hazlo por él. Tienes razón. Tengo una deuda que... ¿Por Spider? No. Por la humanidad. Ahí está, ahí está. El ochentero total, tío. Como podéis ver, es de la hostia, tío. Pero hablo un poquito porque tampoco quiero ver el copyright. ¿Qué pasa? Realidad. Lo anudamos un poquito. Pero bueno, ahí se están terminando. Como podemos ver, es genial. De la guay, de la guay. Madre mía, pegando la arma tú. Madre mía. Eso es increíble. Bueno, pues nada. Eso. Vamos a ver cómo aumenta de peso. Es brutal. En el 2007 sacaron este juego. No voy a continuar porque me van a joder vivo. Y me gustaría poder subir este vídeo. Estrella. Tienes la estrella de la muerte. Una misteriosa arma alimentada por tu fuerza vital. O sea, tu salud para alimentar su poder destructivo. Destructivo. Espaya. Yo creo en ti, Rex. Ahora, debes creer en ti mismo. Sí, sí. Es hora de meter ruido. Dame dinerito. Vale, que ahora es bien. Bueno. Consejo. Atravesar la puerta principal. Llevo todo el día queriendo cascar a esos dos de los cascos. Vamos allá. ¿Me quieres quedar de aquí? Ah, vale. Pues sí. Toc, toc. ¿Objetivo? Mátalos a todos. A todos. Mata. Mata. Vale. 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 No. 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 ¡Ah! No va a quedar el que da apuntador Estaba muerto de sueño Cargamos vida ¿Sabías que vendrías? Hay en ti más de mí que toda esa programación Incluso compartimos la misma sangre de color azul, hijo ¡No, Slow! Mi sangre es roja, azul y blanca ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toma la gana hija de puta Toma la gana hija de puta Que es este sitio? Detecto altos niveles de biorradiación Y eso lo he hecho con la zurda Imagínate con la diestra, ¿sabes? Quítase a Rex, intento hacer del mundo un lugar mejor Basta de consentir a los débiles Basta de políticos y abogados Y malditos demócratas Solo sobrevivirán los más fuertes ¿Podrías convertir a todos en dinosaurios? No, gracias Entonces es hora de que te extingas Generamos y cogemos Oh yeah baby Vamos a por ellos ¿Qué cojones es esto? Soy el dragón ofensivo con láseres y proyectiles homicidas Tu escena de la muerte controla mi jaula cerebral y me dice que eres mi jinete What? Hola preciosidad Estoy equipado con un cañón terror 4000 impulsado hidráulicamente y blindaje de titanio Wow Creo que nos vamos a dar una vuelta Dios chaval La que voy a liar colega La que voy a liar hermano Oh dios Bueno y ahora que? Esto es por ti spider Estas muerto Estas muerto muerto Ok Disparo láseres por los putos ojos Pero eso que locura es tío Pero esto siempre me gusta locura es tío Que locura Que locura Que locura Me encanta tío Que locura Que locura Que locura Eso es divertido Que locura Que locura Que locura Estoy feliz No puedo ir a la barra de la barra de la barra de la barra... No puedo ir a la barra de la barra de la barra de la barra... Esto no puede ser... Pero que no se diga un juego de vida... ¡Ahhh! 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 ¡Esto me gusta! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad de juego, tío! ¡Qué locura, hermano! ¡En serio! ¡Esto es una barbaridad! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Qué burrada! ¡Qué locura! Ahí está, el Speeder, el Spouse, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Ya me lo has jodido, chaval! ¡Bienvenido, señor! ¡Slow! 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 ¡Es muy ochentero! ¡Ahora soy un dios! ¡No solo un hombre, ni una máquina! ¡Soy la fusión de ambos! ¡Un nuevo Zeus para la nueva raza humana! Podrías haber sido mi cibersacerdote sirviendo con libre albedrío a mi mano derecha Pero supongo que es hora de desmantelar el tipo 4 para siempre ¡Te equivocas, Slow! ¡Te equivocas! ¡Alerta! ¡Fallo de sistema! ¡No se puede matar a Sloan! ¡Lo siento, Rex! ¡Qué despertador! ¡Ahora eres blando! ¡Ahhh! ¡Vamos, los políticos de Washington! ¿Sabes quién ha estado negociando la paz con los rojos? ¡La paz, Mix! ¡La paz! ¡Ahhh! ¿Por qué no puedo matarte? ¡Potético hijo de perra! ¡No eres nada más que un montón de cables y programas! ¡No quedaba nada de Rex Power Cold cuando te encontraron! ¡Tan solo un ADN sin alma! ¡No! ¡Yo tengo mis recuerdos! ¡Mis experiencias! ¡Me niñé! ¡No! ¡Yo te programé! ¡Te creé! ¡Yo soy tu padre! ¡No soy tu padre! ¡No! Rex, tal vez para salvarte la vida te hicieran máquina. Pero eso nunca cambió lo importante. Tu corazón. ¡Ah, no soy tu corazón! ¡Eres algo más que un amasijo de cables y líneas de código! ¡Yo creo en ti, Rex! ¡Ahora debes creer en ti mismo! ¡Qué locura, tío! ¡Es tu final, Rex! ¡No! ¡Es el tuyo! ¡No! ¡Es el tuyo! ¡Rex! ¡Has matado a Sloan! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Supongo que el poder se le subió a la cabeza! ¿Y ahora qué, Rex? ¿Ahora qué? ¡Van a venir aquí y se lo van a llevar todo! ¡Tu investigación! ¡Las armas! ¡No más! ¡La sangre de dragón! ¡Eso quieres! ¿Un ejército de monstruos? ¡Eso quería Sloan! ¡Pero no soy común! ¡He reactivado las trampas explosivas de los búnkeres! ¡Con solo apretar un botón, todo saltará por los aires! ¡Qué guapo, tío! ¡Nos has salvado, Rex! ¡Quizás, doctora, esta vez me hayas salvado tú! ¡Ah, sí! ¡No, Rex! ¡Nos salvamos el uno al otro! ¡Qué bueno, tío! Mola un montón el juego este, tío Es una puta locura El juego este es algo que, 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 que está fuera de lugar es algo que... ¡Oh, oh! ¿Lleva la sangre de dragón? ¡No me jodas! ¡Oh, oh! ¡Es una dragonera! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! ¡Mal rollo! Lo dejamos por aquí Y... ¡Al lío, tío! ¡Bien! Bueno, he cortado porque es que no... No quiero problemas como el CopyRicht aquí, así que sin más dilación fin de juego Ahí tengo el trofeíto Ahí, aquí volvemos Ahí, aquí volvemos Y ya por mi cuenta solo me queda liberar estos... cinco sitios que ya los haré por mi cuenta y nada espero que os haya gustado este juego el cual me parece que es una verdadera barbaridad del juego este es una puta locura está muy chulo te ríes mucho y da un pequeño guiño al juego bueno, este juego ya es viejo ¿no? pero lo han remasterizado y nada ahí lo tenéis es... Far Cry seleccionar campaña a ver... bueno, por ahí está Blue Dragon gente Far Cry Blue Dragon un Far Cry sin igual un abrazo a todos dadle like y suscribiros hasta la próxima chau chau ochentero total os lo recomiendo adiós